Muy bien mi amor, te quedó todo muy bien, no supo ni que contestarte, contesta cosas idiotas porque sabe bien que está jodido allá afuera El día de hoy en la clase de los famosos, Maripili felicita a Romé por el posicionamiento hacia Lupillo Y menciona, no supo que contestarte, contesta cosas idiotas porque él está jodido allá afuera Y bueno, Romé le dice a Maripili y Ariana se lo va a acabar allá afuera porque Ariana fue la que le estuvo rogando y rogando para darle su comida y él se la rechazaba Así que es evidente que allá él está quedando mal porque el público se dio cuenta que sí, que Ariana le estuvo dice y dice Lupillo de su comida Pero él simplemente la rechazaba al punto de que incluso el público mencionó que qué es eso de tirar la comida De que si Lupillo no se las estaba aceptando, ellos la tenían que haber dado directamente a Lupillo Ahí está tu comida aunque no la quieras y Lupillo pues aunque se echa a perder o no la quieran pues ya iba a tener su comida Y bueno, pues simplemente menciona que esos no son principios y que el principio verdadero era de igual forma darle su comida a Alana el día de ayer Cosa que él no hizo pero cosa que critica Y menciona Romé que sabe muy bien que Lupillo otra vez lo estaba provocando con sus manos así De sabemos lo que significa, se lo mencionó Romé que es de no tienes huevos pero que simplemente le da risa a eso A Romé porque es una situación solamente para provocar y que Lupillo incluso utiliza a la producción para querer tener la verdad Pero sabe muy bien Romé que no, así que por eso no tuvo argumentos válidos para decirle algo bueno en el posicionamiento Porque en base a que se iba a avanzar y simplemente lo cachó otra vez mintiendo y lo expuso Bueno, de mi parte sería todo, nos vemos en un próximo video